¡Hola, Mariela! Oigan, pero por favor, quiero que muestre el regalo que le dio nuestro querido staff. ¿Lo tienes ahí? No, es que tienen que pasar ellos a coronar a su reina. Sí, a ver, ¿quién va a ser el valiente? Quiero que sepan que es mi equipo, nos ayudamos mucho para que no vayamos a regar la mezcla. Correcto. A ver, chupón. Pasen a coronar, ándale, chupón. No se hagan y pase toda la horda. Y Marta es finísima, por eso... Mira, el insecto palo. Ahí está, chupón. Ahí está, mira. Por eso se le apodó el albañil. Mona, es que está el ingeniero, el maestro y el albañil. Ahí está. Ah, sí, nomás que chécate qué, chécate qué. Gracias, muchachos. Gracias, gracias. Tus redes sociales, chupón. Redes sociales. Gracias. Siempre quise hacer esto, perdón. César Rojo TV. ¿De quién es César Ramo? César Ramo, porque ustedes saben que me iban a coronar. Su ramita, ¿a quién es? Es, fíjense, es de Carla Musiño. Carla, muchísimas gracias, de verdad. Sí le quedó bien el gorro, ¿eh? Sí, me quedó, me combina perfecto con moño y todo. De papel de baño, pero con moño. Te pareces a Pierangelo con Gustavo en el minuto. Oigan, vamos a estar, Marta se va a estar regodeando. Regordeando, regordeando. Pero vamos a platicar también de cómo se está preparando el mundo para regresar a la nueva normalidad. Estados Unidos está haciendo pruebas para que la gente pueda vivir los conciertos, pero en burbujas. Vamos a ver esto. Órale, pero eso no, ¿cómo harían eso? Son los Flaming Lips. Ese es, bueno, eso es como un chiste. Son los Flaming Lips que siempre hacen cosas muy experimentales en los escenarios. Esto lo hicieron hace un tiempo. Ah, ya. Pero era como parte de una idea y ahora resulta que parece como predicción de qué es lo que va a suceder en la nueva normalidad y ya veremos. Está bien, porque así no tienes que ir al baño en los conciertos, que es un horror. Pero luego las chelas, ¿qué? Ya te metes. Ya las traes adentro, su barril y traes tu mica. Y mira, parece como, esto sí es como, como si fue como una broma, como algo así obviamente planeado, pero sí hicieron una clase de yoga con unas burbujas, como unos domos, con ventilación para que cada uno tuviera su burbuja. Pero no podemos vivir en una burbuja, tenemos que aprender a vivir con este virus que no se va a ir, ¿eh? Eso es correcto. Oigan, y vamos a echarle... Déjame decirte algo, que este, de este video, Lupillo ya había sacado algo. No me digas. Sí, porque ya lo había sacado en vitrinas, con sus músicos cantando, tocando en vitrinas. Entonces se lo cogeaban a Lupillo. Qué informada del mundo de los espectáculos, Mona Noguera. Oigan, y vamos a echarle un ojito al mundo para ponernos al día. Semáforo rojo, ahí está. El viernes pasado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, echó para atrás la transición de semáforo naranja. Es correcto. Que se supone que estaba planeada para esta semana del 22 al 2 de junio. Pues no, vamos a seguir en semáforo rojo, al menos una semana más. Y la reapertura de restaurantes, hoteles, centros comerciales se pospone hasta nuevo aviso. Atención, como las nailons de una tía, no aflojemos. Estemos en casa lo más que podamos. No soy tutía. Calla tutía floja. Seguimos desinfectando las cosas, usando tapabocas, lavado de manos. Y como diría el yoga teacher, arriba ese ánimo que no repercuta. Y pues seguimos juntos en esto, compañeros. Claro, porque además, si más nos guardamos, ya sé que estamos desesperados, todos lo estamos, pero si nos guardamos, más pronto se va a normalizar el asunto. Oigan, es que ayer además fue el día, o sea, se contabilizó, perdón, ahí voy. Se contabilizó y México fue el país con más contagiados el domingo. Sí, qué horror. Entonces no podemos aflojar, ¿de veras? Ni bajar la guardia. Tampoco. Exactamente. Y bueno, les cuento que tremendo lío fue el que causó a Mandititita el fin de semana en Twitter, luego de denunciar que desde hace más de 10 años ha sido víctima de burlas y bullying por parte de algunos periodistas que han lanzado fuertes críticas contra ella. Inmediatamente los involucrados se defendieron, mientras que varios usuarios se le fueron encima recordándole las canciones sátiras que escribe sobre lo que ocurre en México e incluso solicitaron que su música fuera retirada, a lo que ella respondió tajante. Si van a bajar mi música por un par de canciones de hace 12 años, que no invitan al crimen, es humor, ok, pero también vamos a tener que bajar a muchísimos artistas. ¿Y cuál es la idea de esto? Mi denuncia fue sobre racismo en la tele y ahora la gente busca eliminarme machismo. Pues sí, 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 sí. Tras este mensaje puso su cuenta en privada, aunque después la liberó para anunciar algún lanzamiento del proyecto llamado, no sé, 19 Siempre, el cual busca ayudar a personas en situación vulnerable. Otros famosos que se sumaron a estas denuncias fueron Ana de la Reguera y Polo Morín, quienes a través de sus cuentas de Twitter mostraron también su inconformidad por críticas hechas hacia su persona. Hay mucha tensión, mucho señalamiento y como siempre les digo, hay linchamiento. La comedia, fíjense que siempre ha sido una línea muy delgada, entre lo que pueda dañar a alguien o afectarlo, cuando no te lo tomas a broma, cuando te lo tomas a modo personal. Entonces es muy difícil ahora, hoy en día más que nunca, hacer comer. Es humor negro en muchos casos y tú sabrás, Vero, cómo se tienen que agrandar los personajes, las características de los personajes en la comedia. Y esto es bien complicado, lo hablábamos hace rato porque no es ponernos de ningún lado, pero por ejemplo, yo escuchaba a Horacio Villalobos, que él platicaba que, si ustedes recuerdan, desde Gallola, este programa que la verdad sí fue punta de lanza para la libertad de expresión. También criticaba los vicios de la sociedad, porque cada sección tenía una misión. Hablaba de política, hablaba de los abusos de la iglesia, hablaba de... Maniwis, por ejemplo, su sección era defender la homosexualidad, esa homofobia terrible, de pronto, de los mexicanos. Entonces es en ese programa donde a Mandititita se refiere, donde fueron sus características a lo mejor agrandadas. Exacto, pero fue un programa que fue muy importante para México, para la libertad de expresión. Pero es que sí, me parece importante señalar que ahorita están muy sensibles, no que no sea importante cuidarnos, pero también hay una parte en donde somos mexicanos, y como mexicanos que somos, el humor es parte muy importante de nuestra cultura, y entonces tenemos que entender la diferencia de cuando hay dolo y cuando hay ofensa. Cuando hay comedia y cuando hay dolor. Entonces me parece que hay que bajarle, regularle un poquito, en donde cuando es juego, cuando es crítica, cuando es sátira. Es que sí, yo sí estoy a favor claramente de la libertad de expresión. Si no nos van a permitir ese tipo de humor como el que hace a Mandititita, que decía, a mí me dijo hace como un año, ya ni siquiera quiero cantar La Mata a Viejitas, que es una genialidad de canciones, que no está incitando al crimen en las calles, porque la gente se siente. Entonces, ¿qué queremos? Un humor descafeinado, deslactosado, súper cuidado, y que sea condescendiente con el público, como para decir, no tienes el criterio para entender que esto es una sátira, entonces todo va a estar así, deslactosado, y entonces se acaba el humor. Ahí es lo mismo, Mariana, porque a final de cuentas, ella hace eso en sus canciones, y los demás en la comedia. Entonces, ¿a quién le vas? Porque también le están diciendo la gente, dice, bueno, ¿y tus canciones qué? Sus canciones son una joya. Y hay mucha gente que ama sus canciones, pero también les gusta la comedia. Entonces, hay que poner una balanza y no hay que estar, digamos, linchando nada más porque sí a todo mundo. Como si Gabriel Soto se hubiera enojado porque salía en su canción de metrosexual. Hubiera sido lo mismo. Y con Mandititita, exactamente, son una joya las canciones, y no es que yo me imagino, no es a título personal, lo que es FIB, es una crítica de la sociedad. Y mira, volviendo rápido a lo de Zegayola, había una sección que criticaba a las personas, a la sociedad, cómo trata a la gente con capacidades diferentes. Y ¿sabes quién la hacía? Si ustedes recuerdan, Cristal, porque era una mujer invidente, y se hacía una crítica, ella misma se criticaba justo para que la sociedad se diera cuenta del daño que estaba haciendo al no saber tratarlo. Homófobo no es, no hay manera. No, 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 bueno, es el de la comunidad gay, es rey. Al contrario, él es una persona muy importante para la comunidad porque habría un dicho que no existía esto en los noventas. Exactamente. Bueno. Oigan, hay una sorpresa que nos dio Montserrat Oliver al subir una fotografía en su Instagram para darlo a conocer que se casó hace seis meses sin que nadie se enterara que el texto decía el amor es nuestro, la felicidad compartida, el amor crece y se transforma. Esa transformación se llama compromiso, apoyarnos, acompañarnos, seguir luchando juntas. Hoy, hace seis meses, nos casamos, elegiría una y otra vez. Love is love. Oigan, sí, además esa pareja... Esa pareja no puede ser, de veras. Son la perfección. Son iguales. Son una joya. Oigan, y también se hizo un escándalo en torno a algo muy delicado, Justin Bieber. Dos fans aseguraron que les había agredido sexualmente, según una usuaria de Twitter de nombre Danielle. Ella denunció que había conocido a Justin en una fiesta y se cayeron bien, que varias personas se dirigieron a un hotel para seguir la fiesta. Sin embargo, en el lugar, fue abusada sexualmente sin su consentimiento, bueno, claramente, por el cantante. O sea, está criticando, está diciendo que abusó Justin Bieber de ella. Y después... Él dijo que no. Él dijo que no, que ni siquiera estuvo en el hotel y hubo pruebas de que no entró y que no fue a esa fiesta, lo cual es, otra vez, es el peligro de lanzar flechas envenenadas sin tener la convicción. Él dijo que él estaba con Selena Gomez, que era su novia entonces. Sí, él salió a defenderse. Ajá. Y comprobó que no existió tal cosa. Entonces, ahí está la agresión de una supuesta víctima, de una chavita loca, que está acusando a Justin Bieber. ¿Sabes el daño que le puede hacer a cualquier persona, independientemente que sea famoso o no sea famoso? Que te estén en estos tiempos acusando de agresión sexual. Sí, es gravísimo. Vía Twitter, o sea, es muy, muy peligroso. Se acaba tu carrera. Completamente. Sí, bueno, pero él le va a meter ahí al tema legal y él salió luego a decir que ni siquiera y que lo estaban acusando de esas cosas, entonces que por supuesto que no era cierto. Perdón. El tema del abuso sexual es tan, tan, tan delicado que una señorita oportunista no puede estar haciendo uso de redes sociales así, porque nunca sabes en qué momento le cae a alguien con... No, es una irresponsabilidad, pero bueno, o sea, es que es delicado. Y pueden atentar contra él incluso, por una cosa así. Sí, sin duda alguna. Y la carrera se puede ir a la goma, como ya sabemos. Oigan, conocemos el mundo del espectáculo pues a través de los rostros de las celebridades y detrás de este mundo que se construye día a día. Y hay una enorme comunidad de compañeros y amigos que día a día preparan luces, vestuario, cámaras, guiones, invitados. Y este grupo de personas conocidas como La Producción han llenado de mensajes muy sensibles las redes de un gran amigo que lamentablemente fue asesinado este viernes pasado, Andrés Arreola. Güero, dejaste sembrado muchísimo cariño en cientos de personas a quienes ayudaste a través de los años. Abrazamos desde aquí con gran cariño y deseamos que pronto se haga justicia con la persona que te arrebató la vida. Buen regreso a casa, querido Andrés Arreola. Es una persona muy importante para todos los que nos dedicamos a esto y en general una persona que se dedicaba a cuidar la salud de las personas siempre optimista y siempre amable. Amante de los animales también, sus caballos. Así que sí, ayuda a muchas personas a tener trabajo. Sí, y pues bueno, la verdad es que descansa en paz y celebramos tu existencia y el show debe continuar, Martita. Así es, mi querida Verónica. Un abrazo a su familia. Bueno, hay cosas y personas que nomás no nos entran. Por eso la pregunta de redes es así. ¿Qué no te entra en estos días? A, los pantalones. B, una persona en especial. C, un compromiso de la tecnología. E, los idiomas. ¡Participen ya! ¡Ya ve ya! ¡A no verán! ¡Ya ve ya! ¡Ay, siempre se me antojó decir eso! ¡Ya ve ya! ¡Es como bien! ¡Bielquita, saludos! Oigan, chuladas, no se pueden perder, no se despeguen de la televisión porque en unos minutos más tenemos enlazado al modelo húngaro Richard Krisa. ¡Ay, qué lástima! Vamos a jugar Pregunta Comprenda, el primer, así, ¿striptease? ¿Scriptease en vivo? Y Miriam, exacadémica, se enlaza con nosotras para echarnos una muy buena plática. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Adelante!